Determine B de manera que la recta que pasa por el punto 2, 3 y 4, menos 5 sea perpendicular a la recta que pasa por 4, menos 5 y B Venga Ya tenemos el dolor No es un pajazo Vamos a entender bien que significa La idea es leer bien, interpretarlo Y después te haces tu plan de acción de cómo vas a trabajarlo y lo que más te apente de ello Algo importante ¿Qué me están preguntando? Yo necesito el valor de B para que se cumpla algo ¿Quién es B? Las coordenadas de este punto El valor en X y el valor en Y son iguales Eso es lo que significa Si B es 2, Y es 2, 2, 2, 2 El punto es 2, 2 Si B me da menos 100, menos Y es menos 100 Me voy en el plano a menos 100, menos 100 y marco eso Un ejemplo, pero B es, en este caso son las coordenadas en X y Y del punto ¿Para qué quiero ver? Mira, yo necesito que la recta que pasa por este punto Sea perpendicular a la recta que pasa por este otro Salud Salud Vamos a hacer una cosa Para que haya conexión con un plano y todo No es necesario hacer esto, pero para que haya conexión 2, 3 2, 3 por aquí Por aquí Este es el punto 2, 3 ¿Sí? 2, 3 4 menos 5 Si este es 2, por aquí voy a poner el 4 Menos 5 estaríamos por aquí Y cha, cha Por aquí estaría el punto 4 menos 5 Determiné de manera que la recta que pasa por 2, 3, 4, menos 5 Sea perpendicular a una recta que pasa por este punto Ahora Se supone entonces que la recta que pasa por estos dos puntos sería algo Voy a tratar de que caiga ahí, por favor, no se vayan a ahogarme Por ahí Algo así, ¿no? Esa es la recta que pasa por Aquí está el 2, 3 Y aquí estaría el 4 menos 5 Bueno, repito Quiero saber quién es el valor de este punto Cuáles son las coordenadas de este punto Para que esta recta sea perpendicular a otra ¿Qué pasa por aquí? Salud ¿Se dan cuenta que la otra recta que yo estoy buscando Que es perpendicular a la verde ¿Pasa por este punto también? Es un punto en común, ¿no? ¿Sí o no? Sí Bueno, entonces si son perpendiculares Sería algo así Acá que estoy buscando Y hay perpendicularidad, ¿no? Ahora, yo Porque, no sé Porque me provocó Voy a regresar a esto Voy a regresar a esto Voy a regresar a esto X, O Aquí Está BB Genéricamente Puede que esté ahí Puede que esté montado en cualquier sitio sobre la recta ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pendiente de esta recta verde? La pendiente de la recta verde ¿Cómo la puedo conseguir? La va a llamar A la verde la va a llamar L1 ¿Ok? Y ahora sí la va a llamar L2 Para cuando le escriba aquí La pendiente de L1 ¿De acuerdo? Bueno, que sepa la fórmula La pendiente Es la diferencia de los puntos en Y Sobre la diferencia de los puntos en X Así que este es el punto Y estos son los puntos de la recta verde Sería, en este caso Menos 5 menos 3 En el numerador Y en el mismo orden 4 menos 2 en el denominador Y quedaría aquí Menos 8 Sobre 2 Y quedaría menos 4 ¿Tiene sentido? ¿Sí? Burda negativa Y miren la inclinación ¿No? Más o menos Cumple el gráfico Ahora ¿Cuál es la otra pendiente? 4 La pendiente de L2 ¿No importa? Sería Menos 5 menos B Porque el B no lo conozco ¿Cierto? Menos 5 menos B Y abajo 4 menos B Esta es la pendiente L2 ¿Ya lo he visto? Tengo esta pendiente de L2 Y tengo la pendiente de L1 ¿No son perpendiculares las rectas? Sí ¿Sí o no? Bueno, que yo sepa Si dos rectas son perpendiculares El producto de las pendientes Debería darme menos 1 Esto es para L1 Perpendicular a L2 ¿No? ¿Sí o no? Más o menos Si este que está aquí Que es la pendiente de L2 La multiplico con menos 4 Debe dar menos 1 el resultado Porque son perpendiculares Porque yo quiero que sea Perpendicular Lo obligo a que sea perpendicular Y o sea que lo único que hemos hecho Es calcular dos pendientes Lo único que hemos hecho Es la pendiente de L1 ¿Quién es la pendiente de L2? Con este punto obviamente genérico Y luego Dice lo siguiente Bueno, de aquí Y de aquí Menos 4 Que es la pendiente de L1 Por Esto Menos 5 Menos B Sobre 4 Menos B Me tiene que dar la multiplicación Menos 1 Tengo aquí una ecuación Donde tengo que despejar Que informe en F Si consigo aquí Quien es B Ya tengo la coordenada En X y en Y Del punto Que está montado en L2 Que va a ser Que sea un perpendicular Repito Yo estaba buscando El valor de B De manera que La recta que pasa Por estos dos puntos 2, 3 y 4 Menos 5 De manera que Esta recta Sea perpendicular A otra Que se llama La llamamos L2 Que pasa por Uno de esos dos puntos Y el otro punto es genérico Calculamos esta pendiente Calculamos la otra Queda expresada de forma genérica Porque necesito el valor de B Pero el centro perpendicular No es lo mismo Que yo volteé Y le damos el signo ¿No? Esta ya está Aquí es fino Si esta La volteas Esta Volteala Sería un cuarto Al cambiarle el signo Te quedaría positivo ¿Cierto? Que sería agarrar Este mal Y pasarlo para allá Dividiendo Y para acá Te queda positivo Esta pendiente Que está aquí Que es la L2 Que yo no conozco todavía Porque depende de B Efectivamente es igual a esta Al revés Con el signo contrario Esta es igual al revés Con el signo contrario O agarró un cuarto Y la sustituiría En el que me da En la forma O agarró Esto que está aquí Gracias Todas esas opciones son valias Esta Le cambio el signo Y la volteo Y la coloco aquí Y sustituyo esa por la cuenta Que es esto mismo Solo que quise usar La fórmula original De la multiplicación De las pendientes ¿Si? ¿Y aquí ¿Qué tengo que hacer ahora? Después de aquí en la cueva Debo eso todo lineal El 4 Lo coloco de este lado Multiplicando a Menos 5 menos B Igual a 1 que multiplica 4 menos B Que queda 4 menos B ¿No? ¿Si o no? Aquí 4 por menos 5 Me daría menos 20 Y 4 por menos B Me daría menos 4B De este lado 4 menos B Paso todo a un solo lado Me quedaría entonces El valor 4 Lo alcalde a este lado Mejor Menos 24 aquí Y así ya me quedaría 3B positivo ¿Cierto o Fuerza? El menos 4B aquí sería 4B positivo Con este menos B 3B De aquí B Al pasar dividiendo el 3 Sería 24 sobre 3 Que es 8 Con el negativo Menos 8 Este es 4 5 ¿Qué significa que B Igual a menos 8? Oh Este gráfico Para tenerlo visual O sea Para aplicar mejor visual No seguir con el gráfico Con este resultado ¿Qué significa el menos 8? El punto que estoy buscando Debe valer En X Menos 8 Y en Y Menos 8 O sea Si tú te bajas un gráfico En este punto aquí Menos 8 en X Sería este acá Por aquí Menos 8 ¿Cierto? Y en Y Lo tendría como por aquí Y vean que ese punto Pertenece a la recta Que está por aquí abajo Y el X Lleva el mismo ¿Queda claro eso? Y vean que yo lo tomé aquí Pero al final Si yo lo coloco aquí abajo La pendiente Es la misma fórmula ¿De acuerdo? Entonces vean que Cumple completamente Menos 5 y menos 8 Como por aquí Y la recta azul Pasa completamente Por ese punto Al final Era las coordenadas Y vean que al final Venga la redundancia Era igualar dos pendientes Cumplir la condición De perpendicularidad Es el primer valor de B El detalle es Interpretarlo y Revolarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!